Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, si eres amante de las motos o del cine, seguramente tienes en la mente grabada a la perfección la imagen del chico cool, biker, rebelde, tal como un Marlon Brando en El Salvaje, un Tom Cruise en Top Gun. Y así la lista podría continuar con un sinfín de referencias. Pues bien, si eres un motero o quizá alguien que busca un poco de esa esencia liberadora que dan las motos, hoy te diremos cómo simularlo a la perfección. Pon atención, ya quedaremos un breve repaso por la marca Harley-Davidson y te enseñaremos cuáles son los mejores modelos de botas para verte y sentirte como todo un biker. Pero antes, recuerda visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Dos amigos con un sueño Puede sonarte trillado, pues es el inicio de muchas historias que hemos escuchado. También puede ser difícil de imaginar, siendo hoy la marca más reconocida de motos. Pero todo comenzó a principios del siglo pasado, en 1903, con William Harley y Arthur Davidson, dos amigos quienes acondicionaron un motor a una bicicleta regular en Milwaukee, Estados Unidos. Para después, dar paso a la empresa que hasta hoy lleva sus apellidos, iniciando con la fabricación de tres ejemplares en su primer año. William y Arthur lograron sobrevivir a la Gran Depresión y al contrario de otras compañías, con la entrada del ejército estadounidense en las dos guerras mundiales, su fama y capital creció. 2. Un estilo de vida Con el pasar del tiempo, la marca se fue asociando con las pandillas, pero en los ochentas buscaron revertir el efecto negativo y se fundó una asociación, el Harley Owners Group. Este club patrocina concentraciones y rallies alrededor del mundo. Con ello, también se ha diversificado, pues crearon una línea de ropa y calzado que complementan el carácter de los motoristas. Algunos de los modelos más icónicos de botas de la marca son Charles Ford Performance Botas altas de cierre que son complemento ideal para un look motorista, pues abraza el talón una hebilla de metal grabada con el célebre escudo de la marca. De piel de grano y suela de goma gruesa, Goodyear Weld, que soporta el calor, la carretera, la suciedad y el paso del tiempo. Hagerman De estilo más rústico de cuero y caucho, con cierre interior y agujetas, da una apariencia un tanto más urbana y moderna, gracias a sus costuras visibles. Rich Tom Performance Parecidas a las Charles Ford, pero de caña más baja, mantienen el look motero clásico, pero son más ligeras y suaves, debido a su forro interior de tela y calcetín extraíble. Salter Casual Estas están diseñadas para que el espíritu Harley permanezca aun cuando no se está sobre una moto. Con un estilo más de senderismo, son de agujetas y tienen un forro de cuero de cerdo, con cordones adicionales de colores para un uso más de ciudad, que resaltan los tradicionales tonos negro y café del calzado. Darrol Con la idea de la Salter, de llevar a todos lados el alma de los motociclistas, estas botas pueden pasar de la carretera a las banquetas sin mayor dificultad. De cuero y suela resistente al aceite, son la opción ideal para trabajar duro sin perder el estilo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. ¿Estás listo para emular a los motociclistas y poner el estilo de Harley Davidson a tus pies? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.